La Oración de la Mañana Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Himno Señor, el día empieza. Como siempre, postrados a tus pies, la luz del día queremos esperar. Eres la fuerza que tenemos los débiles, nosotros. Padre nuestro, que en los cielos estás, haz a los hombres iguales, que ninguno se avergüence de los demás, que todos al que gime den consuelo, que todos al que sufre del hambre la tortura. Le regalen en rica mesa de manteles blancos, con blanco pan y generoso vino, que no luchen jamás, que nunca emerjan entre las áureas mieses de la historia, sangrientas amapolas las batallas. Luz, Señor, que ilumine las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos, en sus destellos mágicos, envuelva luz inmortal. Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Salmo 84 Nuestra salvación está cerca. Antífona Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz. La misericordia y la fidelidad se encuentran y la gravedad es que es Nahs del Padre. La misericordia y la amén. Gracias. 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 Duplica. Es la снiblia lo es el que te dirige tu Iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificar tu Majestad. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en Ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de Tu pueblo. Mira con pasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin Ti no podemos hacer nada. Acuérdate, Señor, de Tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que el día que hoy empieza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de Tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de Su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a Ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.